Bueno, voy a repasar lo de ADE. ¿Dónde está él? Pero... The freaky world. Jajaja. Mira quién lo dice. Sí, pero hoy es que no se te olvide. Lo que... Lo que me dijo ayer, que decía que me hacían daño. Te has hecho mucho daño. Me has hecho mucho daño por esta camiseta. Jajaja. Vamos a ver. Eh... No sé. Me propone algo. Esto es... Esto es lo mismo. Esto es lo mismo. ¿Vale? Pero vamos, que después de lo de ADE yo creo que os tiene que acordar. Yo sí. Pero yo lo que hacía era... Como con mi forma de hacerlo es esta. Yo pongo el menoso abierto. ¿Vale? Miro el dominio. Por ejemplo, este es el dominio de x mayor que cero. ¿Vale? Pero entra en todos los puntos. Esta no tiene problema. Esta no tiene problema. Y esta tampoco. De esta podría ser vértices. ¿Qué? El sexo va a ser igual. Menos 2. Menos 3. Menos 4. Podría ser vértices. ¿El vértice cuál es? Menos b partido 2. Sería 1,5. Pero el vértice está muy lejos de aquí. Pues lo que puedo hacer es sustituir menos 2. Da 10. Menos 3. ¿Cuánto hay? ¿Cuánto ejercicio hay? No sé. Por ejemplo. Hay un ejemplo. Hay como... ¿Como hasta acá? Hace 2. ¿El próximo va a tener la mínima más? No. 2 elevado a menos 2. 0,25. 0,5. Logaritmo en base 2 de 2, 1. ¿Acordáis cómo se hace el logaritmo en base 2 de 3? Logaritmo en base 2 de 3. Ah, sí, era poner logaritmo en 3. Logaritmo de 3, así es logaritmo de 3. ¿Vale? Logaritmo de 4, vale. ¿Vale? Esta no tiene ningún problema porque no tiene asíntota vertical en minas raras. ¿Vale? Entonces, ¿para qué salga el logaritmo en base 2 de tal es logaritmo de tal partido del logaritmo de 2, ¿no? Vale. Y si fuera logaritmo en base 3 partido logaritmo de 3. Entonces, para dibujar esta no tengo más que... Mira, menos 2 vale 10, o sea, que ya se me va. Esta parte de la parábola viene de aquí. El igual no está, sigue aquí con una mujerita. Menos 2 vale 0.25. Continúa ni de broma, vamos. Esto aquí es así, el igual está aquí. Aquí, está cerrado. Y para 2 vale 1. Para 3 vale 1. Y esta va 5. Es una logaritmo de total, ¿vale? Entonces, ¿qué tenéis que decir? El dominio. Porque el dominio es todo R. ¿Vale? La continuidad ya no. La continuidad es continua en todo R, salvo en los puntos donde salta, que son el menos 2 y el 2. ¿Qué más? ¿Qué más? Crecimiento y decrecimiento. Crecimiento y decrecimiento. Hay que decir algo más, tío. Los mínimos, la continuidad, sí, no me lo tenía. Crecimiento y decrecimiento. Tasa variación media. Decreciente de menos infinito a menos 2. Y creciente en el resto. ¿Qué más? Tasa variación media. Tasa variación media entre ellos, ¿qué decís? Menos 2 y 2. 2 y 2, por decir algo, sería f de 2 menos f de menos 2 partido 2 menos menos 2. F de 2, esto ha llevado 2 y f de menos 2. Sí. Lo de la mafia se pega, ¿no? ¿Qué? La mafia que se pega. ¿Por qué? Lo de ser corrupto y eso. ¿Por qué? No sé. ¿Cómo la tripe se pasa a un lado? Sí, sí, la tripe. ¿Qué más? Posso hablar. Estudia la tendencia de la función. Por aquí tendrá más infinito. Y por aquí tendrá más infinito también. Sí, como podéis observar, esta tiene mucho más infinito que ella. Pero no tiene otro tipo de tendencia. ¿Alguna variación? ¿Habéis terminado? ¿Hm? ¿Los otros tipos? ¿Los otros tipos de qué? ¿De función que hay? ¿Habéis copiado ya, no? Sí, sí. Yo sí. No, no está ni el dibujo, tío. Mira. ¿Qué sigo cambiado? Para que vea. Es que tú, cuando te das el libro, me ha metido de ti ni un pelo, vamos. Te puedes pasar al lado oscuro. Aquí es este y lo vas a pasar al lado oscuro hace tiempo. No, no. Si ya es negro, es un total. No, este no es negro. Ni cuenta ni como persona. Este no tiene poderes ni nada. Este no puede ser ni Jedi, ni sin ni nada. ¿Es lo único que puede servir para romper patatas? Sí, pero un poco más. No, pero tú solo tienes que hacer la mitad de ejercicio. Lo que he escuchado. Oh, soy muy correcto. Ahora sí. Sí, ¿no? Por el chico. El otro tipo, bueno, el otro tipo, que es lo mismo, pero que no quiero dejarme. En fin, B, esta. Era la de... ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿De qué? El otro tipo que había. La hiperbola límica, las exponenciales, las radicales, las que tenían la X en el denominador, las que tenían... Muchas. Muchas, aquí hay muchas. Pero tampoco es que sea muy diferente entre ellas. Aunque nos mire más o menos la base, ya la puedes aplicar el resto. ¿Cuál fue el tabla? Las radicales, ¿no? Las radicales, hiperbólicas. La hiperbólica. La hiperbólica. La hiperbola, gente. Venga, vamos a poner... Es que no quiero poner una muy fácil. Con una difícil y con muchos números. Ya está, que más difícil que esto no hay. En serio. El dominio de este, hay que tener cuidado, ¿vale? El dominio cuál es? Que obtienes la X y la X a los dominios. El dominio desde menos 2 a más infinito, creo. No, no, no. No, no. No, porque... En la radical... De 2 a menos infinito, entonces. No. Sí. De 2 a menos infinito. Entonces entra, ¿vale? Lo puedo hacer sin problema. Esta tiene un problemilla en qué número. ¿Dónde tiene estas problemillas? Con el 1. Con el 1. Entonces el 1 no me va a valer. No. Como Javi Castro, excluido. Ay, ay, ay. Y el 1 no, pero 0,9 es sí. Y el 1,1 es sí. A ver, incluso cuando no está. Eso merece un chiste. Sí, pero muy malo. Sí. Y la parábola tiene de asíntota cual. A ver, hay que hacer ya la ecuación y no sé. Menos B partido de 2 a la cinta tal y con la... El 26 es el 0. Ah. No entra. Menos 2. 2 menos menos 2, 4. Reino 4, 2. Menos 3. Raí de 5. Raí de 6. No, esta no... La radicada no es muy corriente. Esta es más diversidad. Menos 2. Menos 1. Menos 3. 1 partido menos 3. Más 2. ¿Quieres? Ajá. 5. Menos 3. Menos 1. 3. 3. 3. 3. 0,9. Ajá. 0,9 es menos 8. Veáis, ahí está la punta tal vez. 1,1. 12. 2. 3. Y la otra ya es tastería. La segunda ya es tastería. Menos 2, 2 Aquí El igual no está, así que es muy bueno Menos 3, hay de 5 Aquí más o menos Tampoco me tengo como uso la cabeza ¿Vale? La otra tiene una cinta También pica en el 1 Tiki, tiki Y vale, menos 2, 5, 3 Aquí más o menos Menos 1, 1, 5 Lo estoy jugando a voler Esto tendrá que estar más parido Esto aquí 0,9 menos 1 ¿Veis esta rama, no? 1,1, 12 2, 3 Y luego hay que tener cuidado Del asiento total horizontal ¿Vale? 2 El asiento total horizontal Entonces esto nos va a pasar de aquí a abajo Pero no más Dominio Todo r Menos 1 Continuidad Es continua En todo r Salgo en el menos 2 Y en el 1 Espérate Que me he equivocado Que no he dibujado esta con las prisas Va a llegar hasta aquí nomás Esto para 2 vale 0 Que ya es la parte de la Para 3 vale 5 Se llega hasta aquí nomás Para 2 vale 0 Y ya empieza 2, 0 3, 5 4, 12 Es así o es al revés Es al revés ¿Vale? Entonces No es continua en el menos 2 Ni en el 1 Ni en el 2 Que es el otro sitio De salón ¿Qué más? Se han dicho De salón 10 y medio Crecimiento Decreciente La continuidad La monotonía Es decreciente Que es menos infinito Por esto es decreciente Decreciente hasta el 2 Y es creciente De 2 a más infinito ¿Vale? Que bueno Estás a la derecha y media Estás a la derecha y media Dime los números Menos 2 y 2 Que aún río es No, este Menos 2 y 2 no se puede Bueno, se puede Pero está fatal Porque tiene ahí Una cintota vertical Medio ¿Te ha fastidiado? Entre menos 4 Entre menos 5 Y menos 2 Y para decir Menos 4 Menos 2 Bueno Tus poderes de edad Están Están ocidas ahí Yo no El futuro difícil De ver eso ¿El futuro? ¿Para qué quiero verlo? Si prefiero llevar Una sorpresa después Sí Esto está feliz Pero bueno Eso es el día de tu muerte ¿Eh? Eso es el día de tu muerte ¿Cómo pensarás así? Vamos a ver Vamos a ver El futuro Es el día de tu muerte Gracias por ver el video.